Hola, hola, querida comunidad, ¿cómo se encuentran? Pues bienvenidos nuevamente a los fanfics, a los Terry Fix, en azul, zafiro, obviamente, Terry Fix. Así es que, bueno, chicas, después de una larga ausencia, pues vuelve el final de esta historia de Lady Pecosa. Como ya lo había dicho en reiteradas ocasiones, los tiempos de las autoras, pues a veces son bastante difíciles. Entonces, tenemos también, y al igual que ustedes, pues vida, familia, trabajo, y pues así de pronto, sin querer, se van acumulando este tipo de cosas que son obviamente prioridad. Y bueno, ahora se logró poder darle final a esta historia, y no crean que de forma tan fácil ha habido algunas complicaciones, como ya lo había comentado en dos videos anteriores. Por lo que estuvimos pasando, los que vivimos al norte del país de México, con las heladas, las terribles temperaturas, los apagones, la falta de internet, obviamente, la falta de luz eléctrica. Lady Pecosa, al igual que yo, también vive en el norte del país. Así es que ahí estuvimos en contacto durante todo el mes de febrero, sin saber que, pues iba a pasar esto. Pero afortunadamente, a pesar de todo, aquí estamos, aquí estamos al pie del cañón, tratando de darle fin a esta historia tan, tan esperada por ustedes. Muchas gracias por todos los mensajes, y disculpen, por favor, que no pudiera responderlos a todos. Ahora, revisando por ahí el último capítulo, me doy cuenta que había demasiados mensajes. Pero también quiero que tomen en cuenta, por favor, que no solamente es la única historia del canal. Hay muchísimas historias, hay muchísimos videos, y de todas las historias y de todos los videos, llegan todos los días mensajes. Así es que a veces ya no alcanzo a darme cuenta de todos los mensajes que llegan. Pero, sin embargo, agradecerles su gran ánimo por saber, porque, pues, ustedes no eran las únicas. Tengan por seguro que su servidora y la misma Lady Pecosa estábamos comiéndonos las uñas por saber cómo es que va a terminar y cuáles van a ser sus reacciones. Entonces, créanme aquí un poquito, metiéndole un poquito de emoción, que se van a pirar, como decía una amiga, se van a colgar de la lámpara con lo que viene. No, 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 no lo van a poder creer. Yo ya me estoy mordiendo las uñas de saber cuál va a ser su reacción, cómo se va a ir desenvolviendo, porque recordemos un poquitito nada más. Ya sabemos que, bueno, Candy fue secuestrada por uno de sus familiares de la familia Arlite. Fue llevada a esta casa de Violet. No hay razón para repetir de qué se trata, pero el actor de Broadway resulta ayudándola, la ayuda a escapar, la esconde en su departamento. Y pues aquí obviamente surge un romance. El problema es que, pues, él está casado. Está casado por compromiso con una mujer con la que ni siquiera ha consumado el matrimonio. Están así más que nada como roomies, compañeros de casa, porque realmente entre ellos no hay absolutamente nada más que un papel que dicen que son pareja sin serlo, ¿verdad? Obviamente, porque no hay ni sentimientos al respecto. Así es que la esposa Susana, al ver que este chico de repente se desaparece y tarda, tarda cada vez más en aparecer y en ir a casa, ella se está tramando algo porque Violet, la dueña de la casona en Nueva York, le fue con el chisme, ¿verdad? De que su esposito adorado se había llevado a una de las muchachonas alegres que trabajaban ahí. Y claro que no le contó las cosas como son, ¿verdad? Así es que, pues, Susana, ni tarda ni parezosa, mandó a hacer una noticia y la publicó en todos los diarios pagando, obviamente, diciendo que esperaba un bebé. Así es que, complicándole con esto, obviamente, los planes de Terry de divorciarse de ella, porque ese, obviamente, el paso a seguir para él. Así es que Susana nada tonta hace esto, pero se deja envolver y se envuelve con su trabajador, con su chofer, para hacer que esto resultara cierto, no solamente una simple noticia. Mientras tanto, la familia Arlite busca incansablemente a Candy. George Johnson, que es la mano derecha de Albert, ya lo sabemos, está a punto de dar con Candy después de semanas y semanas de búsqueda. Y sin saber nada de ella, están casi ya al tanto de poder tenerla asegurada y llevarla sana y salva de regreso a Chicago con su familia. Mientras esto ocurre, la tía abuela empieza a tramar también su plan para nada más aparecer a la muchachita, casarla y deshacerse de ella y ya no meterse en problemas con esta muchachita así soltera. Y ya le está planeando un compromiso a espaldas de Albert. Así es que, uff, Candy la tiene muy difícil porque también ya sabemos la identidad del hombre que la mandó secuestrar y crearle el peor daño posible, que es este Rudolph, que también pertenece a la familia Arlite. Y este hombre lo hace porque Candy ha sido la razón del infortunio, por decirlo así, del hombre del que él está enamorado, que es nada menos y nada más que Neil Ligon. Hasta aquí yo dudo que Neil sepa los sentimientos de Rudolph hacia él. Sin embargo, este hombre está completamente dispuesto quizás a ganar su aceptación haciendo todo esto después de decirle, mira todo lo que hice por ti. Así es que en esas estábamos cuando se cortaron los capítulos de forma abrupta, pero por situaciones pues sumamente importantes, ¿verdad? Para la autora, así es que yo les agradezco ahora sí que tantos comentarios y tantos nombres nuevos que vi últimamente pidiendo más capítulos. Ahora sí, por favor, háganse presentes apoyando a la autora y a su historia, diciéndonos qué les ha parecido cada capítulo. Solo porque tengan por seguro que esta larga espera ha valido la pena absolutamente. Yo sé lo que les estoy diciendo, así es que espero leerlas en los comentarios. Y por favor, de parte de Lady Pecosa, perdón, agradecerles todavía que no se hayan olvidado de su historia, que la sigan esperando, que la sigan mencionando. Y pues al fin, aquí está. Así es que vamos a escuchar este capítulo 24, porque, híjoles, espero que traigan uñas acrílicas. De esas que son más duras, porque va a haber mucha mordedera de uñas. Espero que traigan peluca nueva con mucho, mucho, mucho pelo. Bueno, van a ver, yo sé por qué se los digo. Así es que, mi querida comunidad, mis bellas Terriels y mis preciosas Zafiro, hacía tanto que no lo decía. Bienvenidas otra vez y vamos a escuchar el capítulo 24 del amante. Vamos para allá. Ponte cómodo y goza de mi lectura La amante Escrito por Lady Pecosa Y narrado por Odette Chica de Terry Para su canal Azul Zafiro Terry Fix Capítulo 24 Era un muy temprana hora de la mañana, cuando George leía el diario, en el restaurante del hotel, a la espera de William J. Flynn, a quien había podido contactar desde la noche anterior. En tanto, la noticia en primera plana era una réplica de la noticia que un día antes había figurado solo en la página de espectáculos. El actor estaba próximo a iniciar su paternidad. La esposa, que aparentemente también había sido una actriz, lo estaba anunciando con todo bombo y platillo. George pensó preocupado en la señorita Candy. Y, conociendo la dulzura de ella, ¿qué tanto ella habrá podido salir ilesa de todo este embrollo? En el diario se preguntaban la repentina ausencia del actor, pues hasta el momento no había dado señales de vida y mucho menos había hecho ninguna declaración sobre su próxima paternidad. Y los reporteros debían estar enloquecidos con la noticia, porque, vaya, que si en todos los diarios está, debía ser porque el hijo del duque estaba siendo buscado por todos lados. La señorita Candy ha pasado, según lo dicho, por el otro actor Hathaway, por lo menos una semana completa en compañía del actor. ¿Qué tanto habrá pasado entre ellos? ¿Serán quienes están en ese departamento? Se autocuestionaba George, pensando en qué pasos dar para proteger lo mejor posible a su niña. Después de todo, aun cuando el señor Hathaway haya dicho que el actor Graham estaba supuestamente protegiendo a la señorita Candice, lo cierto es que dicho actor no había informado nada a la familia de ser así, seguro Albert lo habría avisado al momento. Sin embargo, no lo había hecho y, por lo tanto, como protector o no, ese hijito de Duque se había convertido en el secuestrador de su señorita Candy. Terry y Candy despertaron esa mañana más sonrientes que nunca antes. La intimidad entre ellos, no solo la sexual, sino su intimidad afectiva, había alcanzado niveles altos de unidad. Estaban completamente integrados el uno al otro, o cuando menos esa era la impresión que tenía Terry esa mañana mientras abrazaba el cuerpo de Candy en tanto ella se desprezaba. Sabía que este era su último día completo en Nueva York. Al día siguiente, subirían al tren y partirían a casa de su familia. Terry pensaba que, con suerte, apenas llegando, pediría la mano de su pecosa al tutor. Sin embargo, para eso debía ir a visitar a su abogado. No había podido verlo en días previos, mas tenía plena confianza en él. Estaba seguro que el proceso de anulación matrimonial estaba ya en curso. Aún abrazado de la breve cintura de su lady pecosa, suspiró pesado. Había tanto por hacer en ese día, así que su deseo de permanecer en la cama con ella todo el día no podía ser. Debían ver a Robert, entregarle su renuncia, hablar con Susana, ver a su madre, ir a la naviera, en fin. Sin prolongarlo más, aunque sí entre besos, sonrisas y caricias, salió de la cama más que dispuesto a enfrentar su día. Sin embargo, las ideas de Candy eran un poco distintas al seguirlo en la ducha, distrayéndolos a ambos en un prolongado baño muy, muy, muy caliente. Cuando William J. Flynn llegó con George, tenía un semblante optimista. Le informó que ya traía consigo las dos órdenes de cateo. Una era para la recién encontrada dirección del señor Graham y la segunda para la mencionada Close Mison, que de igual forma, antes de salir de la oficina, había desplegado un equipo élite para la temprana revisión de las casas de citas, misma que seguramente empezaría en un par de minutos, le dijo revisando su reloj. Luego, al acordar brevemente el plan a seguir en cuanto a la revisión del departamento, George dejó muy en claro su preocupación por mantener la integridad de la señorita Arlite completamente a salvo y Flynn apoyó su petición de buena gana, aunque por lo que sus hombres habían investigado del actor y lo que él mismo sabía sobre el joven al cual admiraba por su trabajo, no vio motivo de preocupación, pues el hombre tenía fama de ser una persona honorable que jamás había tenido ninguna clase de conflictos con la ley. Si era verdad que el actor tenía a la chica, seguro debía tener una razón de peso para ello, algo así como el haberla protegido de los secuaces que irrumpieron días previos en el teatro. Flynn había leído el reporte completo y tenía ya una clara idea de lo que pudiera haber ocurrido. Así, con las respectivas ideas en sus cabezas, es como partieron rumbo al departamento. Terry salió del departamento un poco apresurado. La ducha con Candy lo había demorado más de lo esperado. Eso y que su pecosa no le había permitido poner un pie fuera del lugar sin antes tomar mínimo algún zumo y un rápido desayuno que ella preparó mientras le explicaba los cien mil por qués de sus madres le habían enseñado la importancia de jamás salir a la calle con el estómago vacío. Así que Terry, entre divertido y, anegado de la ternura que ella le despertaba, esperó paciente ajustándose lo mejor posible su disfraz de esa mañana. Iban llegando al edificio cuando justo a la entrada, Henry, el brazo derecho de Flynn, le dio alcance. ¡Qué bien que lo alcancé aquí, jefe! Hemos cubierto el área que teníamos asignada, pero encontramos que ese navío ya había partido. George, que iba preocupado por la señorita Candy, experimentó molestia al pensar que otro asunto podría distraer la atención del director del FBI y no evitó preguntar molesto. ¿A qué se está refiriendo el muchacho? Flynn contuvo la expresión de molestia por aquella noticia y, obviando el cuestionamiento de George, preguntó. ¿Qué sucedió, Henry? Justo eso, señor. Cuando llegamos a la mansión, esta ya se encontraba vacía. Al principio pensamos que se estaba negando a abrirnos la puerta por la buena y nos vimos empujados a forzar la cerradura para encontrar que, excepto por los muebles, el sitio estaba completamente vacío. Se podía decir que abandonaron la casa apenas la noche anterior. Pero, ¿cómo que abandonaron todo anoche, si ustedes estuvieron ayer ahí mismo? Preguntó Flint. Es evidente, señor, que lo hicieron en el transcurso de la noche y las primeras horas de la mañana. Violet miraba algo nostálgica por la borda del RMS Olympic. Había decidido salir de la habitación en la que, hacia un rato, Charles dormía plácidamente. Ella misma debería estar durmiendo también. No habían descansado ni un minuto. Se habían ocupado de limpiar la casa de cualquier vestigio de la presencia de esa mujercita en su mansión. Y lo mismo se habían deshecho de las despensas de alcohol y de armas. Desde que Charles la había forzado a dejar la mansión, un nudo se había formado en su estómago. Mi casa. Dejarlo que tantos años y tanto esfuerzo, junto con todas las humillaciones, me constó construir. ¡Maldito seas, Rudolph! Tú y tus estúpidas ideas me han hecho perder la vida una vez más. Violet ahora tenía mayor comprensión de lo ocurrido. Ella nunca debió dejarse arrastrar por ese tipo, porque nunca pudo haber imaginado el desenlace de toda esa situación. Sus muchachas, al ir siendo despedidas, la miraban con incertidumbre. No solo su vida se había ido al caño, había también jodido la vida de todas ellas, y aunque procuró darles una remuneración de apoyo, mientras reiniciaban sus vidas en forma distinta, sabía lo duro que resultaría para muchas de ellas. Lo sabía, porque ella lo había experimentado en propia carne antes de tener su casa. Pensando así, se dio cuenta que no podía quejarse después de todo. Ahora ella estaba viajando cual si fuera todo una dama en compañía de su esposo, en la primera clase de un trasatlántico de súper lujo, y tenía un futuro planeado, cuando menos por un par de años fungiría como esposa de Charles en su país natal. Después ya vería qué hacer, porque si Charles pensaba que ella asumiría una vida de eterno matrimonio con él, estaba, lamentablemente, muy equivocado. La expectativa de encontrar una nueva vida en París, a ella no la entusiasmaba de la misma forma en que Charles se lo había propuesto. Había viajado ya por las más oscuras gavetas de la maldad humana, y ella no podía creer en un mundo de miel. Una dama, yo no soy una dama, esa es la diferencia entre usted y yo, señor. Señorita Candy Sarlight, que para ser una dama hace falta su inocencia, y yo, en cambio, vivo en la realidad. Pensó ella, mientras contemplaba ya con un lejano punto la costa del continente, y respirando profundo levantó la barbilla con algo de altanería. Y no, la inocencia ya jamás regresa, en cambio yo, volveré, volveré por lo que es mío, por mi libertad. Esa mañana salió temprano rumbo a la central del ferrocarril. Le urgía más que nunca volver a Chicago. Quería visitarlo, ansiaba como nunca verlo. ¿Qué más da si debía pisar una prisión para poder pasar un momento a su lado? Por él haría lo que fuera, por él estaba dispuesto a morir, porque nunca había amado a nadie con la misma intensidad, y ya no soportaba un día más lejos de él, menos ahora que llevaba consigo al abogado que lo salvaría de tan vergonzosa situación. Neil sería libre más pronto de lo que nadie pudiera imaginar, y sería suyo, y estarían juntos ya por siempre. Así que no le importó crear un verdadero escándalo ante la gerencia, haciendo uso de su nombre, de su dinero y poder, para conseguir un lugar en la primera clase de la siguiente corrida con rumbo hacia su amor. Solo unas cuantas horas para dejar esta miserable ciudad, y otras pocas más, para encontrarme contigo, Neil, pensaba Rudolph, mientras tomaba asiento en un pub cercano, tomaría junto con el abogado un almuerzo antes de partir a Chicago. A Candy le pareció que apenas se había cerrado la puerta del departamento cuando escuchó que llamaba nuevamente. Había preparado el desayuno de Terry aún con la bata de baño puesta, y apenas estaba terminando de vestirse, por lo que titubeó un momento antes de dirigirse a la puerta, con un bonito y cálido vestido de una pieza, aunque ya se había calzado las medias de lana, aún no se había puesto las botas y llevaba el cabello suelto. —¿Olvidaste algo, Terry? —dijo sonriente abriendo la puerta de par en par. Ella permaneció pasmada por unas décimas de segundo para enseguida reaccionar, dando con la puerta en las narices de los hombres que no alcanzaron a dar un paso antes de encontrarse de nuevo con la puerta cerrada, mientras escuchaban los cerrojos activarse por dentro. —¡Señorita Arlite! ¡Señorita Arlite! ¡Somos el FBI! ¡Abra la puerta! Pero Candy ya había corrido a refugiarse en la oficina de Terry. —¡Pero qué estúpida, Candy! ¡De verdad olvidas con demasiada facilidad esta situación! Pensaba temblando de miedo bajo el escritorio. —¡Por Dios! ¡Y si ya han capturado a Terry! ¡Él apenas había salido! ¡Dios mío! ¡Y si Terry está en peligro! Angustiada, salió de su escondita y de la oficina. A lo lejos escuchaba las voces que la llamaban. —¡Señorita Arlite! ¡Abra la puerta, por favor! ¡Somos el FBI! ¡Señorita Arlite! —¡Candy! ¡Señorita Candy! —la llamaba George. Candy no sabía qué hacer. Saltar por la ventana no era la mejor opción, considerando que estaban en un último piso. —Aunque, si bien ya lo había hecho, lo mejor será estar completamente vestida esta vez. Pensó corriendo a la recámara. Entró buscando sus botas, entonces lo registró y paró en seco. —¿Es George? ¡Dios! ¡Mi mente me está traicionando! Ella regresó por sus pasos. —¡Señorita Arlite! ¡Abra la puerta! ¡O tendremos que derribarla! Alvigién golpeó con fuerza. —¡Basta! ¡La atemorizará! —se escuchó otra voz, la de Flynn más tranquila. Entonces la voz anterior regresó en un intento de serenidad. —¡Señorita Candy! ¡Soy George Johnson! ¡Abra Candy! ¡Ya estás segura! —¡Oh, sí! Era George, la voz que había alcanzado a reconocer. Candy caminó despacio hacia la puerta. Sabía que descalza no podía hacer ruido. —¡Señorita Candy Sarlight! ¡Soy William J. Flynn, director del FBI! ¡Señorita puede abrir la puerta! ¡Ya se encuentra a salvo! La tranquila voz del hombre surtió efecto en ella, que se acercó aún cautelosa a la entrada. —¡Señorita Arlite! ¡Vengo en nombre del señor William Arlite! ¡Ya puede estar tranquila! ¡La llevaremos con su familia! Candy ya no dudó más, aunque esa última frase dicha por el director del FBI por algún motivo le estremeció. —¡Señorita Candy! ¡Soy George! ¡Abra! Por fin la voz de George se había notado tranquila. Flynn sonrió un poco al escuchar los cerrojos correrse y perdió un poco el aliento cuando un hermoso rostro rodeado de una brillante melena lo recibió. Suponía por las fotografías que ella era linda, mas no imaginó que fuese una mujer tan hermosa. —¡Señorita Arlite! ¡Soy William J. Flynn, director del FBI! ¿Se encuentra usted bien? —le preguntó más en una afirmación. Candy asintió en una tenue afirmación. —¡Sí, estoy bien! —Flynn le sonrió. No era sorpresa que alguien hubiera querido robarse a esa chica. Él mismo lo haría, de no estar felizmente casado, aunque de igual forma un sentimiento de empatía por la chica lo invadió. No se había traspasado la puerta con el afán de brindar mayor confianza en la chica. Después de todo, había pasado por un secuestro. Sin embargo, un empujón lo movió. —¡Señorita Candy! ¡Realmente es usted! ¿Se encuentra bien? La voz de George irrumpiendo en la entrada se escuchó afectada por la emoción. Verla sana y salva le derribó los miedos y prejuicios y se dirigió a ella con los brazos abiertos. Candy, quien dio un paso atrás por el sobresalto del movimiento, más apenas reconocerlo, le sonrió. —¡George! —un par de lágrimas escaparon de sus ojos. George era casi como un padre para ella, era parte de su familia, y volverlo a ver la llenó de una cálida emoción. —¡Señorita Candy! ¡La encontramos por fin! —dijo George, que en su impulso por abrazarla dio un paso más. —¡Ah! —Candy pegó un grito que hizo desenfundar las armas a los oficiales. —¡George! ¡Me pisaste! —Candy se refugió en el sillón de la entrada, sujetándose con dolor su piecillo. —¡Santo Dios! ¡Casi me has molido los dedos! —dijo en un lamento, casi llorando. George, más rojo que una hindrina, se postró a sus pies sin encontrar dónde poner sus manos ni atreverse a tocarla. —¡Yo lo siento, señorita Candy! —Fue Flynn quien, con su pañuelo, envolvió la punta del dedo del pie de Candy, seguro de que tenía los pies fríos, y por eso el dolor había sido un tanto mayor. —Sosténgalo así por un momento. Eso le calentará el pie y aminorará el dolor —dijo con una casi risa mal contenida ante la cómica situación. El rostro del tan serio y formal hombre a los pies de la señorita era épico. La risa ahogada de uno de sus compañeros, junto con la de Henry, lo venció un poco, pero fue la risa sofocada de la propia Candy que lo derrumbó en una carcajada, y todos rieron al unísono, excepto George. —¡Vamos, George! ¡Estoy bien! ¡Sólo me sorprendió un poco el tamaño de tus pies! —Le dijo Candy, aun riendo un poco y con su mirada dulce de siempre. George entendió que ella, tal como era su costumbre, estaba más que dispuesta a consolarlo a él. Aunque la afectada fuera ella misma, y no estaba dispuesto a asumir ese rol, él estaba ahí para protegerla a ella. Asintió brevemente y se sentó a su lado izquierdo tomando su mano. —¿Se encuentra bien, señorita Candy? ¿En verdad está bien? Su tono serio regresó a Candy de su mundo de armonía. Ella tranquila lo miró a los ojos y asintió con la cabeza. En realidad se encontraba bien. Desde que Terry la había rescatado, ella estaba perfecta, más completa que nunca en toda su vida, y sólo recordar su nombre, la sonrisa se salió desde lo más profundo de su alma. —¡En verdad me encuentro muy bien! —le dijo con ese énfasis natural en ella que no dejaba lugar a duda. Luego dirigió la mirada a Flynn y a los demás oficiales. —Gracias a todos ustedes por su empeño en encontrarme. La dulzura de su sonrisa y la sinceridad en su mirada rompió un par de corazones en un plumazo. —La verdad no era necesario. Terry y yo estamos por partir mañana a media tarde con rumbo a Chicago —afirmó, oscilando su mirada entre la de Flynn y la de George, quien no omitió el sonido en la voz de ella ni la familiaridad con la que se expresó del hijito del duque. —Eso no podrá ser, señorita Candy. Usted viene con nosotros ahora mismo —le dijo George con el tono de voz de nuevo controlado. Candy se retrajo en el respaldo del sillón. —No comprendo por qué no esperarlo. Terry regresará en un par de horas y mañana podremos regre... —George le interrumpió. —Por supuesto que esperaremos que vuelva para que la ley lo aprenda por haberla retenido en contra de su voluntad. De nuevo no había podido omitir la familiaridad de ella al referirse al actor, y mucho menos el brillo en sus ojos. Había algo distinto en ella. Él podía inferir que era y no estaba dispuesto a permitir que ella continuara siendo engañada. —¿Pero qué sandeces dices, George? Candy reaccionó enfadada en un segundo, poniéndose de pie rápidamente y retrocediendo unos pasos. —¡Ustedes no pueden hacer eso! Apenas podía contener la furia en su voz al dirigirse a los oficiales. Fring se adelantó un poco hacia ella, lamentando haber llevado consigo al tal George. —Tranquilícese, señorita Arlite. —Estaba procurando estar tranquilo, aunque ya estaba molestándole las interrupciones del señor Johnson. Candy retrocedió otro paso. —¡No me puede pedir que me tranquilice! —le dijo mirándolo fijamente. —¡No voy a estar tranquila, no! —¡Cuando quieren encarcelar a la única persona que me ayudó cuando...! Volvió brevemente la vista hacia George, que estaba parado un paso atrás de Flynn. —¡Cuando nadie más vino a ayudarme! —George sintió un agudo dolorcillo clavándose en su pecho. Él notó otra cosa nueva en ella. ¡Resentimiento! Él inclinó la cabeza apesadumbrado, pensando en todo lo que ella podría haber pasado. ¿Cuánto dolor haría falta para generar resentimiento en una alma tan limpia como la de su Candy? —Entonces Flynn aprovechó para tomar ventaja del desdibujo de George. —Sería bien que usted nos explicara, señorita Arlite —le dijo intentando tranquilizarla de nuevo, pero la vio muy reticente y alerta. La actitud de ella esta vez no era por miedo, ahora era como una especie de firecilla dispuesta a saltar para proteger a los suyos. —¿Estoy entendiendo que el señor Graham la salvó? —Hizo esa pregunta retórica. En realidad, él solo quería tranquilizarla de nuevo. Podía leer con facilidad la actitud protectora de la chica hacia el actor. —¿Por qué no se sienta y me cuenta, señorita Gandiz? —Ella lo miró fijamente, y en un rápido movimiento de sus ojos observó a los otros agentes ahí presentes. Flynn captó su reacción dando una orden. —Salgan todos de aquí, y ya pueden retirarse. Solo quédate tú, Henry. Los demás nos vemos en la oficina. Luego volvió hacia Candy, que ya había cambiado su semblante por uno más tranquilo. Ella se sentó en un sillón más cercano al risueño pino navideño que adornaba la habitación. Flynn ahora con mayor calma pudo observar alrededor. Era un lugar tan lujoso y elegante como cálido. Sonrió internamente al observar tantos muérdagos colgantes en esa habitación. Su esposa era fiel creyente de esa tradición británica que a él lo divertía y gustaba por igual. Llegar a una casa plagada de muérdagos por todas las habitaciones significaban muchos besos repartidos durante el día. Mirando a la chica se preguntó, ¿Quién habría plagado el lugar de muérdagos? Quizás el departamento estaba adornado así desde antes que ella llegara. Se autorrespondió, mientras tomaba asiento en un sofá cercano a ella desde donde, tras la puerta semiabierta, podía ver la chimenea encendida en la estancia. Lo mismo que el comedor y la puerta de la que él supuso era una cocina. Era un departamento espacioso, ocupaba prácticamente todo el piso, pero no era el único que observaba todos esos detalles y sacaba un par de conclusiones que sólo alguien que conociera a Candy podría encontrar prácticamente transparentes. —Decía que el señor Graham la ayudó, la voz de Flynn irrumpió la línea de pensamiento que George ya había avanzado bastante en sus deducciones. —Es infeliz Tuquecito ha estado abusando de la inocencia de la señorita Candy. —Terry había tomado su auto, apenas salió del departamento, se planteó no hacerlo. Sin embargo, pensando en todas las actividades que quería realizar, decidió que su auto le facilitaría mejor los traslados. —Iba saliendo del estacionamiento cuando un grupo de autos negros le cerraron el camino. Aunque fuera sólo por un momento, enseguida la mayoría buscaba un lugar en donde situarse mientras él salía al tráfico común de Nueva York. Meditando un poco a dónde dirigirse primero, pensaba que lo más urgente era conducir hacia su abogado. Sin embargo, hizo caso a su corazón y condujo sin dudar hacia la naviera. Era temporada navideña. De hecho, la navidad estaba ya en la puerta. El frenético movimiento en los comercios lo dejaba ver muy claro. Respiró sonriente. —Tendría que hacer una parada en algún sitio para comprar un obsequio a la pecosa. Sin embargo, primero lo primero. —Compraré los pasajes a Londres. Será difícil encontrar pasaje antes de Navidad. Sin embargo, definitivamente quiero que iniciemos el año en mi país. Y sin perder el ánimo, estacionó su auto dirigiéndose a la taquilla. —Buen día. Quiero viajar a Inglaterra. Dos pasajes en primera clase, por favor. El encargado de la taquilla lo contempló por un momento el hombre de barba oscura. Como sus cabellos le resultó un poco conocido. Si bien llevaba sombrero y anteojos, algo le dio la sensación de haber visto antes al elegante tipo que estaba en su ventanilla, pero luego de espabilarse. —Por supuesto, señor. —En primera clase tengo salidas a Inglaterra en el HMHS Britannic, el Mauritania de la compañía Conrad Line y el SS Imperator recién adquirido por la misma compañía británica. Terry asintió. —¿De cuál tiene fechas más próximas? —Bueno, el Britannic está ocupado hasta principios de año, especialmente en primera clase. El Imperator sale para el día 25 y el Mauritania el día 29. Son las últimas salidas que hay disponibles para antes del fin de año. Terry meditó un poco. Irse el día de la Navidad sería muy bueno. Sin embargo, la idea de viajar en un buque originalmente alemán no le hizo mucho gusto, aunque entendía que la compañía que lo recibió en pago lo había remodelado y bien sabía que era un barco seguro. El Mauritania era uno de los barcos más confiables y veloces. Ya hace años que ningún otro le había podido quitar la banda azul. Sin embargo, era un barco, aunque lujoso, un tanto más pequeño. —¡Ojalá hubiera alcanzado espacio en el Britannic! —suspiró indeciso. —Bien, viajaremos en el Mauritania. —Claro que sí, señor. Sus nombres, por favor. ¿Quiénes viajarán? Terry sonrió con calidez. —Yo, Lord Terence G. Grantchester, y mi esposa Lady Candice Grantchester, por favor. —Claro que sí, Lord. Le daré la mejor de las habitaciones disponible. —¿Viajarán con servidumbre? Terry parpadeó un momento desconcertado. —¿Cómo? ¿Con empleados dice? —No, viajaremos solo mi esposa y yo. Terry sonrió ampliamente al referirse a Candy como su esposa. Vaya, era tan grato pensar de esa manera. Cuando el hombre se retiró del lugar, el taquillero miró atento el cartel de la obra de teatro que tiempo atrás no había podido llevar a su ansiosa mujer. Estaba justo frente a él la imagen del primer actor de la compañía Stratford. Encogiéndose de hombros, volvió a sus actividades cotidianas. Cuando Terry llegó a su auto, ya había espabilado de su cualquier duda, del navío elegido. Ahora sonreía ilusionado pensando en su viaje con Candy. Quizás aún no era su esposa, pero definitivamente su prometida ya era. Y apenas llegaran a Londres, se haría cargo de efectuar la legalización de ese matrimonio. Y con esa idea en mente, se dirigió entusiasta al despacho de su abogado. Eleanor tomaba su desayuno cuando, impactada, leyó en primera plana la noticia del próximo nacimiento de su nieto. No supo si fue alegría o frustración el sentimiento que le embargó, dejando en ello una especie de sabor agridulce que le impedió continuar con su desayuno. —¡Terry! ¿Qué es lo que has estado haciendo, hijo? Su corazón latió apesadumbrado al recordar la forma en cómo su hijo se aferraba a la idea de permanecer con esa otra chica, Candy. Un sentimiento de tristeza le invadió al pensar en qué su hijo pasaría por muy graves momentos estremeciéndola, como si un presentimiento la recorriera toda. Terry llegó al despacho de su abogado, quien lo recibió un tanto distante de la sonrisa que éste siempre le dirigía. —¡Señor Graham, cómo se encuentra! Terry lo miró atento. ¿Eso que había hecho el hombre era una sonrisa o una mueca? —Estoy muy bien. Tengo prisa por saber cómo es que va el proceso de anulación de mi matrimonio con la señorita Marlow. El abogado bajó la vista titubeando por un instante. —Claro. Íbamos muy bien, pero no se preocupe esta mañana con ser de una cita con el juez para pedir que detengan el proceso. Supuse que... Terry, que apenas estaba por sentarse, se paró en un impulso. —¿Detener el proceso, dices? ¿Por qué habría yo de hacer eso? El abogado lo miró abiertamente sorprendido. —Señor, yo pensé que luego de la noticia de su pronta paternidad ya usted no requeriría dicho proceso, además que él mismo ya no puede proceder. Terry achicó los ojos en la manifestación de mayor incertidumbre jamás expresada. —¿Pero qué estupidez estás diciendo? ¿Cuál paternidad? Cuando el abogado lo miró perplejo, Terry sintió que el mundo se empezaba a abrir a sus pies. Sin embargo, eso no significó nada cuando al bajar la vista al escritorio, vio la primera plana del diario. —¡Dios! ¡Pero, pero esto! Su rostro perdió todo color de vida y la fuerza abandonó sus piernas. Por fortuna, había un sillón justo tras él. De no ser así, habría caído de lleno hacia el piso. —¿Señor Graham se encuentra bien? Terry permaneció conmocionado, sólo veía las imágenes en el diario, era totalmente incapaz de leer una sola letra, sintiendo cómo su vida junto a su pecosa se desvanecía conforme pasaba la vista por las chambritas entre las blancas manos de Susana. Y una daga muy honda se empezaba a enterrar en su pecho, descarrando sus sueños. Continuará. Continuará. ¡Pero, pero esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!